Hola que tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los vídeos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos espero que se encuentren muy bien en esta ocasión me hicieron esta excelente recomendación de este youtuber que se llama Japón Bien Perrón y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden que este canal es de todos ustedes y es gracias a sus recomendaciones que ha venido creciendo y bueno muchísimas gracias gracias ellos al día de hoy tienen 121 mil suscriptores yo por mi parte me voy a suscribir a su canal y bueno espero que también ustedes puedan apoyar a este canal con su suscripción si no lo conocen que vayan a conocerlo que vean sus vídeos y que se suscriban y bueno vamos a comenzar aquí con el análisis recuerda que en este canal no solamente te digo cuánto gana tu youtuber favorito sino te digo el por qué gana tal cantidad aquí podemos apreciar que acaban de subir un vídeo apenas hace un día que se llama día del padre con más de 27 mil reproducciones curiosidades papelería en japón con más de 33 mil reproducciones noticias doctor con más de 38 mil les muestro mi panza de embarazada con más de 38 mil reto sandía con mostaza con más de 31 mil fiesta de cumpleaños con más de 40 mil cumple cumple jera sale mal con más de 42 mil aniversario de novios con más de 29 mil problemas con youtube con más de 42 mil compras para el hogar con más de 35 mil y bueno esto es en relación a sus 10 vídeos más recientes ahora vamos a conocer cómo comenzó este canal y bueno antes que nada los quiero invitar a que se suscriban a mi canal aquí activen la campanita de las notificaciones que me dejen algún comentario alguna recomendación pero bueno vamos a comenzar aquí con este análisis donde estamos apreciando cómo comenzó este canal aquí podemos apreciar que comenzó apenas hace tres años se llama su primer vídeo japón bien perrón y tiene más de 14 mil reproducciones su segundo vídeo se llama primera vez en japón con más de 85 mil museo del ramen con más de 9 mil 900 vamos al supermercado en japón con más de 30 mil alcohol en japón con más de ya casi 6 mil reproducciones museo del cup con más de 9 mil 400 nuestro departamento en japón con más de 82 mil chinatou con más de 8 mil 800 reto ramen con más de 66 mil y viajando por osaka con más de 11 mil es así como este canal comenzó a subir vídeos ahora vamos a ver cuáles son sus vídeos más populares aquí podemos apreciar que su vídeo más popular es así se ve la fórmula para bebés en japón con 2 millones de reproducciones hace 5 meses su segundo vídeo más popular mi rutina de mañana en japón con más de 1.2 millones reto el ramen más picante con más de 300 mil grupo norteño 100% japonés con más de 224 mil así damos el grito de independencia en japón con más de 155 mil como cocino comida mexicana en japón con más de 123 mil alistándome para méxico con más de 122 mil vuelo de japón a méxico con más de 115 mil así es el cosco en japón con más de 119 mil y qué hacemos en japón y bueno esto es en relación al análisis de su canal ahora vamos a ver qué información nos muestra el portal de social play y bueno vamos a hacer el cálculo mis queridos youtuberos y bueno sin antes comentarles que el cálculo lo que voy a hacer a continuación es mera especulación no quiere decir que es exactamente lo que está ganando este youtuber que se llama japón en japón bien perrón y bueno al día de hoy ellos tienen 295 vídeos en su canal tienen más de 121 mil suscriptores y bueno nuevamente aquí les hago un cordial llamado una cordial invitación a que conozcan este canal a que se suscriban a que vean los vídeos la verdad que están sumamente interesantes y bueno ellos tienen más de 15 millones de reproducciones el país donde se creó el canal es en méxico el tipo de canales personas se creó el 30 de mayo del 2017 aquí también podemos apreciar que se encuentran en el ranking 4800 en méxico en los últimos 30 días han ganado 3000 suscriptores ha aumentado el 50% con relación al periodo anterior y bueno en relación a las visualizaciones ha bajado bastante ha bajado el 34.5 por ciento y bueno nuevamente aquí es que los invito a que vean este interesante canal a que los apoyemos a que veamos sus vídeos para que retomen nuevamente el número de visualizaciones que venían trayendo que era aproximadamente como de un millón o inclusive más vamos a hacer el cálculo y bueno antes que nada les quiero recordar que el cálculo es mera especulación no quiere decir que es exactamente lo que estén ganando al día de hoy y bueno ya ingresé acá el número de visualizaciones que han obtenido en los últimos 30 días lo vamos a dividir entre mil mis queridos youtuberos porque les recuerdo que youtube le paga a cada creador de contenido por cada mil visualizaciones le voy a dar igual y bueno nos da 839 ahora este número lo vamos a dividir entre dos porque les recuerdo que probablemente ellos no estén monetizando todos sus vídeos o que bien que yo como usuario solamente vea la mitad de un vídeo o bien la mitad de los anuncios y bueno también para que el cálculo no se dispare tan alto es por ello que se divide entre dos y bueno le voy a dar igual y bueno nos da 419 ahora lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno les recuerdo mis queridos youtuberos que el cpm es lo que youtube le paga a cada creador de contenido y es en dólares y bueno según mis cálculos puede que el cpm de este canal que se llama japón bien perrón ronde los cuatro dólares por cada mil visualizaciones lo cual quiere decir que según mis cálculos puede que ellos estén recibiendo cuatro dólares por cada mil visualizaciones monetizadas es por ello que se multiplica por cuatro en esta en esta ocasión son mil 678 dólares lo que yo creo que pueden estar ganando ellos al día de hoy y bueno aquí lo que tenemos que validar mis queridos youtuberos es que este número siempre sea mayor a estos 210 dólares que nos dice social play que lo mínimo que pueden ganar ellos con este número de visualizaciones pero nunca podrán ganar más de 3400 y bueno como pueden apreciar este número se encuentra justamente a la mitad de este número máximo lo cual quiere decir que mis cálculos están dentro de los rangos permitidos o de los cálculos o de los rangos más bien permitidos por social play con base en el número de visualizaciones y uno también aprovecho para comentarles mis queridos youtuberos que los ingresos de cada creador de contenido están directamente relacionados con el número de visualizaciones y no con el número de suscriptores toda vez que hay personas que me dicen que mis cálculos son erróneos y bueno les puedo decir que yo estoy monetizando dos canales y créanme que sé de lo que estoy hablando vamos a convertir este ingreso en pesos mexicanos y antes les quiero aclarar que este ingreso sería lo que ellos tendrían en el último mes más reciente y sería por tener 839 mil visualizaciones los vamos a convertir ahora a pesos mexicanos para que ustedes se den cuenta obtengan una idea de cuánto serían mil 678 dólares en pesos mexicanos y bueno serían alrededor de 33 mil 106 pesos con 74 centavos aquí lo que tenemos que aclarar mis queridos youtuberos que todo creador de contenido independientemente en el país en el que se encuentre tiene que pagar sus impuestos correspondientes por recibir dinero de google adsense y bueno aquí en méxico se tiene que pagar o se tendría que pagar alrededor del 35 por ciento del total de los ingresos entonces amigos espero que les haya gustado este vídeo la verdad que trato de ser lo más transparente y lo más claro para que me entiendan el por qué gana tal cantidad tu youtuber favorito muchas gracias nos vemos en el siguiente vídeo no se te olvide darle me gusta al vídeo suscribirte a mi canal dejarme algún comentario alguna recomendación activar la campanita de notificaciones y bueno también te invito a que me busques en instagram y en facebook me puedes encontrar como cuánto gana mi youtuber favorito y bueno también no se te olvide suscribirte al canal de japón bien pero muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo